Bueno, pero estamos con más invitados acá en el programa, ya nos acomodamos en los sillones, estamos cómodamente para charlar largo y tendido con un ciclista, yo digo que es de élite, él me va a decir que no, pero la verdad que la rompe cada vez que va a participar, estamos hablando con Matías Tapia. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Acá estamos para charlar un poquito de ciclismo y para que me desburre, porque yo para mí todas las bicicletas y todo lo que hacen ciclismo para mí es todo igual, y vos me decís, no, yo no hago ciclismo, hace ciclismo de ruta. La famosa, más nombrada, las ruedas finitas. ¿Las ruedas finitas? ¿Esa sería? Porque la otra, ah, las ruedas son las del mountain bike, y todo el tema que tiene que ver con las montañas. Exactamente, así sería. Ah, mira, para mí era todo igual, pero todos los ciclistas hacen lo mismo y me dices, tampoco, no, 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 cada uno. Son diferentes resistencias, diferentes cuerpos. Es, digamos, dentro de lo mismo, pero la ruta, digamos, tiene otros condimentos que el mountain bike no lo tiene. Así también el mountain bike tiene otra característica. ¿Y por qué te inclinaste por esta ruta, Mati? Mirá, me pasó que arranqué el mountain bike, digamos, arranqué paseando, arranqué probando carrera, y cuando, antes que arrancó la pandemia, conseguí una bicicleta de ruta y empecé a probar. Empecé a probar, me empecé a probar y me gustaba el tema de los entrenamientos, me gustaba la exigencia, y me incliné por ese lado, por la ruta. Pero vos también comenzaste con otro deporte que no era el ciclismo. Sí, cuando era más chico arranqué con temas de fútbol. Estuve, digamos, me fui de acá a los 15, anduve por Banfield, estuve en Atlético Tucumán, después pasé por la Conquija, y de ahí tuve un tiempo de parate, que no estaba haciendo ningún deporte, y arranqué con el tema del ciclismo. El ciclismo, ¿por qué dejaste el fútbol? El fútbol, no sé, se dio así, no hubo un puntapié. No hay que buscar la explicación. No, no. Se dio, fue un ciclo, y arrancaste con esto. Pero estamos acá porque el fin de semana la rompiste, ganaste. ¿Qué edad venís ya con una racha ganadora de varias carreras? Sí, por suerte venimos con los chicos, con el equipo, conjuntamente venimos fin de semana atrás, logrando estar en el podio, y bueno, nos veníamos preparando justamente para esta carrera que pasó el domingo, que era el homenaje a Uito Robles, que era una carrera muy nombrada, con mucho peso de nombre. ¿Qué fue en Santiago del Estero? En Santiago del Estero, sí, en la ciudad. ¿Y muchísimos competidores del país? Realmente yo, en lo personal, primera vez que la corría, primera vez que la presenciaba, y era realmente mucha cantidad de corredores, y lo que me sorprendió es la cantidad de gente que fue a ver. Hacía mucho cariño de la gente, más allá de los colores de las camisetas, todo, pero conjuntamente a todos los ciclistas lo alentamos. Sí, eso me encantó, la verdad, Santiago, muy lindo. ¿Y acá cuando vas a competir en las carreras de Catamarca, ¿se siente lo mismo? Sí, también, también, pero la verdad que quedé muy sorprendido en Santiago. La multitud de gente que hubo en la carrera, quedé sorprendido. ¿Quién es Hugo Robles? Hugo, Uito Robles era un ex ciclista, muy conocido en Santiago, que bueno, tuvo un problema laboral, que falleció, y ahí el hermano quiso allancar, digamos, como un homenaje en esos tiempos, en 70, por ahí, y no lo pudieron concretar. Y hace mediados, esta fue la carrera, la décimo sexta, que se hace. Que se hace en honor a él. En honor a él. O sea, ya quedó como un clásico en Santiago del Estero, y empezaron a ir de todo. En Santiago es una de las carreras más importantes ahí. Quedó como una clásica. Y ahí la ganó el catamarqueño Matías Tapia. Por suerte nos pudimos traer el premio mayor. ¿Cómo es la carrera de ruta, para que me expliques un poquito? ¿Son postas o uno corre de principio a fin? Depende de los circuitos que den en la organización. A veces, como bien le dicen algunos, le dicen callejeros. Este circuito, justamente, fue como un callejero. Que era por una avenida importante de Santiago, que era un recorrido de tres kilómetros, y volvíamos tres kilómetros. Digamos, hay a veces que son carreras, que le decimos rutas abiertas, que son de distancias más largas también, pero ya es ruta, ruta, ruta. ¿Y cuándo termina tu año deportivo? Y nos quedan estos fines de semana, antes seguramente de las fiestas, que ahí seguramente haremos un parate con el equipo, para pasar las fiestas con las familias, descansar un poco, todo. Y ya para allancar con toda la fuerza el 2024. ¿Qué tenemos en carpeta? ¿Ya tenés alguna agenda para el 2024? ¿Ya tenés algo en vista? ¿Están inscritos en alguna competencia? Queremos allancar la pretemporada, y tratar de llegar a poder conseguir ir a San Juan. Algunas de las carreras clásicas que tiene San Juan, que digamos la cuna del ciclismo, que todo ciclista quiere presenciar una carrera ahí. ¿Y ya estuviste? ¿Ya fuiste o...? En San Juan, San Juan no. Tuve la posibilidad de estar en un tiempo en la Vuelta a Mendoza, y de ahí, pero en San Juan todavía no. ¿Así que esto va a ser, digamos, la primera vez el 2024? Sí, 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 si Dios quiere. Es para ir a probar y ver qué pasa. Hay que organizar y tratar de lograr eso. ¿Por qué la cuna del ciclismo en San Juan? Y porque, digamos, ahí salieron los mejores ciclistas. ¿A nivel país? A nivel país, sí, sí. Es muy fuerte el ciclismo en esa provincia. Qué lindo. ¿Y acá qué le falta a Castamarca para que también pueda tener, no sé, la cuna del ciclismo? ¿Qué hagan carreras? ¿Se han hecho carreras importantes? Sí, hubo muchas carreras. ¿A nivel nacional, a nivel internacional? Y, no, también hay una linda iniciativa acá, pero, digamos, en escala San Juan es el número uno. El tope gama, como se dice. Exactamente, sí, sí. A nivel corredor, a nivel de carrera, a nivel el número uno. Después de la pandemia, como que el ciclismo volvió a tener auge, volvió a salir de... Todo el mundo empezó a comprarse una bicicleta, aunque no sea ciclista. Sí, justamente, ayudó mucho a la gente que, justamente, decían que había que hacer actividad física y la gente salió a buscar lo que había... ¿A mano? Sí, y la mayoría arrancó con la bicicleta. ¿Cuál es tu ambición más grande, deportivamente hablando? Ambición y poder ganar una carrera en San Juan. Hoy en día, eso me gustaría, poder ganar una clase importante en San Juan. ¿Y ya te estás preparando para eso? Sí, sí, sí. Y seguro que sí, Mati. Vení con una facha ganadora, te estás preparando. Aparte, son muy disciplinados, cosa que en Catamarca, por ahí, los deportistas no lo suelen ser. Sí, y aparte, el ciclismo, digamos, te lleva una cierta disciplina que, si no la cumplís, como que te pasa factura. Tenés que llevar un cierto orden de comida, alimentación, de entrenamiento, toda esa serie de cosas que te van ayudando. Te ayudan. Y te pasas factura, que físicamente. Claro, o sea, te ayuda, te ayuda mucho. Si vos no tenés una buena alimentación, la sufrís arriba de la bicicleta. O sea, como que te... Claro, porque es desgaste puro. Exactamente. Qué barbaro, qué lindo deporte, te digo. Y aparte, se ven muchísimas, muchos niños, últimamente, andando en bicicleta. Sí, justamente, lo lindo de ahora es que se está dando, le están dando mucha importancia a los niños. Que antes se veía jugar en las plazas, esas cosas, y ahora están... Se viene ahora el cierre del Infanto, que hay acá en Catamarca. Así que se vuelan... ¿Qué son los niñitos chiquitos? Los más chiquititos, sí, todo lo más chiquitito. Es hermoso yo a verlo, porque lo ve todo con las bicicletas chiquititas así. Es divino, es hermoso. Corriendo, y algunos los embucan los papás para que... Sí, sí, sí. Más que todo, eso es muy familiar, es divino. Eso es lo que tiene el ciclismo, que es muy familiar. O sea, todas las familias se involucran para que la persona que esté, en este caso vos, te ayuden a... Para llegar, para llevarte, porque no es lo mismo, me imagino, si tú vas a competir en otra provincia, que vos vayas manejando, llevando la bicicleta, llegues allá, tengas que competir, te tengas que hacer todo solo. Sí, no, obviamente, suma, 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 es bastante desgastante el tema de los viajes. Últimamente lo veníamos haciendo nosotros, con el equipo de viajar, viajar nosotros en los vehículos, competir, volver de viaje en el transcurso del día, eso también tiene otro desgaste que... O sea, iban el día de la competencia, hasta la competencia y volvían. Así, por ejemplo, el domingo tuvimos que salir a las 4 de la mañana, juntamos todos los chicos, cargamos las cosas, llegamos al destino, bajamos las bicicletas, largamos, corrimos y pegamos la vuelta. ¿No es una locura hablando así mal pronto? Y es lindo, es lindo, esa adrenalina, ese entusiasmo que va... Ya en viaje ya vas charlando con los chicos y ahí realmente no sentís cansancio, no sentís nada. ¿Cuál es la importancia de tener un equipo dentro del ciclismo, de competir en equipo? Y mira, lo lindo que el ciclismo disfruta más que todo, es de mucha estrategia, de mucho... De ir hablando con el compañero de uno en plena carrera, ir preguntándole cómo estás, cómo te sentís. Y tratar de estar siempre atento a lo contrario, es como una forma de decir un juego de ajedrez. Moviendo las piezas y ir más o menos... Exactamente, tratar siempre de estar adelante y ver cómo se va generando la carrera. Mirá qué loco lo que estás diciendo, porque uno piensa que cuando coches en bicicleta vas tan concentrado mirando al frente que... Claro. No tenés tiempo de... Digo yo, es lo que uno piensa, hablar con un compañero, hablar con el de al lado, ver cómo viene el otro. Claro, de afuera uno muchas veces ve un pelotón compacto y dicen, bueno, van todos andando en bicicleta. Van todos de ahí para adelante. Pero adentro hay una adrenalina única. Más que todo, al ir tan cerca todos juntos, que muchas veces hay roces y hay muchas veces caídas por ciertas circunstancias, pero en sí eso es... ¿Te pasó alguna vez de caerte o que alguien se caiga cerca tú? Sí, 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 tuve una caída muy fuerte en Mendoza, que a gran velocidad, la verdad que quedé bastante golpeado de ahí. Todo el cuerpo totalmente rayado entero. El asfalto puro. No, después de eso no pude seguir porque quedé con muchos, muchos golpes internos. No, y aparte el dolor, me imagino después que empezás a enfriar. Sí, no, es el tema de caerte en el asfalto, que es como... Ah, es como que te quemas. Exactamente, igual, así. Qué lindo, qué lindo. Ya me dolió a mí también la caída esa. No, es muy, la verdad que siempre hay que ir atento a eso. Uno nunca quiere que haya una caída porque le puede pasar a uno o cualquiera, pero ninguno quiere que se pierda. No, hay uno que le pasa al lado, también repercuten lo que van alrededor. Exactamente. Te engancha la bici, no tengo idea, o el mismo roce hace que pierdas el equilibrio. Claro, 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 así. Justamente, pequeños detalles que en un segundo, pum, caída masiva. Porque qué pasa, se cae uno y al ir tan juntos todos, es como que así. Qué eso pasa en esas que son multitudinarias, que se corren a veces en Europa, que son miles y miles de ciclistas, que se cayó uno y es un desparramo de bicicletas. Exactamente, iguales, igual así. Bueno, Mati, la verdad que es un placer que hayas venido a visitarnos, que hayas tenido tu debut en televisión acá con nosotros. Y aparte que esto que estás preparando, que ya tienes objetivos claros a futuro, a dónde querés estar, a dónde querés competir. Y te pregunté, fuera el corte, si estabas pensando en latinoamericano, si estabas pensando en un panamericano o algo por el estilo, y me dijiste que están ahí, que tienen que juntar puntos para poder hacerlo. Claro, justamente se necesitan puntos UCI para poder ingresar en esa categoría, pero estamos seguros que en algún momento lo vamos a lograr. Seguro que sí, seguro que sí. Y ahí te vamos a ver por las grandes pantallas también, corriendo y ganando premios. Gracias, Mati, por llegarte acá al programa. Muchísimas gracias a vos, Marco, te agradezco. Gracias.